Vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Yo soy Álvaro Felipe y hoy voy a enseñarles a programar en 20 minutos. Mucha gente va a decir, esto es completamente imposible, este tipo está enfermo. ¿Cómo me va a enseñar a programar en 20 minutos? Te lo juro. Podemos apostar plata, un almuerzo apostamos. En 20 minutos vas a aprender a programar. ¿Sabes por qué a la gente se le hace muy difícil programar? Principalmente por malos profesores, por malos cursos. Enseñan muy mal. Y a veces porque no por malos profesores. A veces hay excelentes profesores y es el estudiante. Me gustó que un amigo vino hace un rato y dijo que la autodidacta tiene justamente el problema de estar solo ahí luchando contra sus problemas. Y es verdad. Cuando somos autodidactas estamos picoteando cursos. Picoteas de aquí, picoteas de acá, picoteas de allá y no tienes una ruta real. Entonces al no tener una ruta terminas perdido. Tal vez el profesor con el que tomaste el curso es bueno, pero no debiste tomar ese curso. Primero debiste tomar otro. ¿Me entiendes? Que te deje preparado para este. Entonces a veces es culpa del mal profesor y a veces es culpa de que nosotros estamos picoteando cursos y llega un día en que nos frustramos. La programación es cierto, tiene su nivel de complejidad, pero cuando llegas a cierto nivel, para comenzar es fácil. Es bastante fácil y se los voy a demostrar. Cualquier ser humano puede programar. Toda carrera, toda especialidad tiene dificultad. Toda. Toda, absolutamente toda. La gente que ha venido acá, que son de otras carreras, lo saben. O me vas a decir que la contabilidad es más fácil que la programación, ni locos. El que se haya pasado buscando, haciendo un balance fin de mes y no haya logrado balancear, les haya quedado una semana, sabe lo difícil que es. Entonces no me van a venir a decir que la contabilidad es más fácil que la programación. O que la medicina es más fácil que la programación. O que el derecho es más fácil que la programación. Esos son mitos, son mentiras. O sea, creadas por gente con mucho ego, ¿me entienden? Con gente que toda su autoestima se basa en ser programadores. Ellos no tienen autoestima como ser humano. ¿Me entienden? Todo su orgullo se basa en ser programadores. Ellos dejan de ser programadores, no son nada. Entonces para ellos necesitan hacer sentir mal al principiante, hacer sentir mal al novato. Y eso también frustra para comenzar, frustra bastante. ¿Ok? Pero quiero mostrarles que para comenzar toda especialidad es fácil. Obviamente llega un momento en que se vuelve compleja. Pero el primer paso no es tan difícil y se los voy a demostrar. En primer lugar, ¿qué cosa es programar? Voy a ponerlo de una manera muy sencilla. Programar es manipular datos. Porque si te dicen, programar es mandarle códigos que la computadora interprete, es darle órdenes a la computadora en un lenguaje que la computadora entienda. Así te dicen programación, ¿no? Y desde ahí ya quemaron tu cerebro. Porque, mierda, tengo que mandarle instrucciones que la computadora entienda. O sea, yo tengo que hablar lenguaje computadora. Desde ahí ya quemaste tu cerebro. Desde ahí el curso está mal. No es que esté mal, pero es que te enfocó mal. Quiero corregir ahí el término. No es que esté mal, pero el enfoque no es el correcto. Si tú eres principiante, eso ya te mató. A muchos se desmoralizan con esa primera frase. Vamos a ponerlo en sencillo. Programar es manipular datos. ¿Qué es un dato? Por ejemplo, un número. Si yo te digo, súmame uno más uno, tú dices, es dos. Eso es programar. Y tú dirás, ¿qué es sumar? No me fríes, eso no es programar. ¿Sí? Sumar es una forma de programar. Si yo te digo, hazme una lista de todos los asistentes, coges un papel y vas uno por uno y vas apuntando sus nombres, ¿cierto? Eso es programar. Sí, eso es programar. Claro, en una computadora, pero eso mismo es programar. Porque vas manipulando los datos. ¿Cuáles son los datos? Sus nombres. ¿Cierto? Si manipulamos más datos, por ejemplo, sus nombres y sus edades. Y tal vez queremos hacerle una sorpresa a alguien que está de cumpleaños, tendríamos que mirar toda la lista y ver en su fecha de cumpleaños cuál tiene el cumpleaños el mismo día de hoy. Él. A él le vamos a hacer la fiesta. Eso se llama ciclo en programación. Es un ciclo. Vas recorriendo, tienes una condicional que dice, y fecha de cumpleaños igual a hoy, entonces, fiesta. Ya está. Eso es programar. Manipular datos. Claro, tiene que haber un lenguaje que entienda la computadora. Es verdad. Pero, en mi experiencia, yo he sufrido mucho para aprender a programar. Muchísimo. Me ha costado. Hay momentos en... Yo hice un video, incluso, no sé si lo habrán visto en YouTube, que se llama No sirvo para programar. Y ese video es auténtico. No es que hice un guión para tener likes. No, es auténtico. Yo me frustré. Yo sentía que no sirvo para esta vaina. Esta vaina es de genios, de superdotados. Yo no sirvo. Mejor voy a seguir con mi Photoshop y ya. Y no es así. Es que yo picoteaba tutoriales y estaba perdido. Pues, ¿no? No lograba entender el todo. Una vez que entendí el todo, dije, se hizo la luz, como Nioh cuando ve la Matrix. Y dices, wow, ya entiendo todo. Ya entiendo por qué no entendía. ¿Sabes por qué no entiendes programación? Porque comienzas con un lenguaje. Y como les dije hace un rato, programar es darle instrucciones a la computadora en un lenguaje que la computadora entienda. Y desde ahí ya está mal, porque te están hablando de un lenguaje. Tú tienes que entender los conceptos que están en la programación sin importar el lenguaje. Todos los lenguajes tienen los mismos conceptos. Obviamente varían en algunas cosas. Pero en los conceptos básicos, todos los lenguajes tienen lo mismo. Así que, si tú entiendes un lenguaje, y te lo juro, un lenguaje, ya puedes aprender cualquiera. Claro, hay lenguajes más difíciles de aprender, lenguajes más sencillos, pero con que tú entiendas uno, ya puedes aprender cualquiera porque todos tienen las mismas bases. Todos tienen variables, ciclos, condicionales, funciones, tipos de datos, estructuras. Todos tienen eso. Así que, vamos a ver qué cosas tienen en común todos los lenguajes y van a ver que sí pueden aprender a programar en 20 minutos. En primer lugar, las variables. Yo cuando aprendí, intenté. Ok, intenté aprender, porque no aprendí, demoré años, pero abrí un libro y dije, voy a aprender JavaScript, porque el libro decía JavaScript. Abrí un libro, me puse a leer, en la página 50 creo que lo abandoné, no di más y me quedé en la 50 como dos semanas, tres semanas, volví a leer las mismas dos, tres últimas páginas y no me entraba en la cabeza. Porque de frente dice, las variables en JavaScript se declaran así. Pum, 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 las constantes, los arrow, así. Pero, ¿qué es una variable? ¿No? No basta decir, así se declaran. ¿Qué cosa es una variable? Ven aquí, bueno, no se nota mucho por la luz tal vez, pero esa es una cajita. ¿Cierto? Es una cajita abierta. Tú piensa en una variable como una cajita. ¿Qué cosa es programar? Manipular datos. Lo voy a repetir muchas veces, hasta que se cansen. Entonces, las variables son como cajitas, donde yo guardo esos datos. Por ejemplo, miren, si yo tengo que guardar los nombres de cada uno de ustedes, necesitaría, tengo dos opciones. Opción uno, una cajita para cada uno de sus nombres. ¿Me entienden? O sea, si son 20 personas, 20 cajitas, 20 variables. O también podría coger una sola caja y ahí meter todos los nombres. Lo importante que tú entiendas es que una variable es como una caja para meter datos. Ahí guardo datos. Miren, esto es JavaScript. ¿Ya entendiste que es una variable? Todos los ejemplos van a ser con JavaScript. Las variables en JavaScript se declaran con la palabra LED. Este LED le dice a JavaScript o le dice a la computadora, oye, lo que viene acá es una variable. Este nombre, o este edad, país, padre, ese es el nombre de la variable. Y lo que viene a la derecha del igual es el dato que estoy guardando. O sea, en la variable nombre estoy guardando Álvaro. En la variable edad estoy guardando 38. En la variable país estoy guardando Perú. En la variable padre estoy guardando True. Esta es la variable. Este es el dato. ¿Y este LED qué es? Es la palabra que le indica a la computadora que esto es una variable. Si yo le quito el LED, la computadora no sabe qué es. Ya saben que es una variable. Sigamos. Que tenemos que cumplir los 20 minutos. Constantes ahora. Las constantes son parecidas a las variables. Almacenan datos. Con la diferencia de que no pueden cambiar. Por eso se llaman constantes. Las variables pueden cambiar. Porque, por ejemplo, una variable puede tener un valor y luego tener otro valor. Ejemplo. El puntaje en un videojuego. Tú estás jugando a un videojuego, o estás jugando a Mario Bros. o lo que sea. Comienzas con puntaje cero. Y cada vez que pasas un nivel, ese puntaje aumenta. ¿Sí o no? Entonces, ese puntaje es una variable. Guarda un dato. Comienza en cero. Puntaje igual cero. LED puntaje igual cero. Pero cada vez que pasas un nivel, esa variable aumenta. Uno, dos, tres. Si pasas un gran nivel, por ejemplo, aumentará 20. Pero va variando. Pero hay datos que no queremos que varíen. No queremos que nunca varíen. Y eso se llaman constantes. Por eso le pongo acá el candadito. No van a variar. Miren. Este es un ejemplo también en JavaScript. Año de nacimiento. 1980. Obvio. No, no va a variar. Ese es el año en que yo nací. No quiero que luego una función haga un cambio ahí. Hay datos en tu aplicación que no quieres que nunca cambien. Entonces, fíjate. Es igualito. La única diferencia es acá. ¿Ven? Antes decía LED. Y ahora dice CONST. Es decir, constante. Pero igual estamos guardando datos. Ahora, miren. Esto es una función. Ahorita vamos a ver qué es una función, pero es un ejemplo. Así que no quiero complicarlos ahorita. ¿Hasta ya está claro? Perfecto. Sigamos. Tipo de datos. ¿Qué cosa es programar? ¿Ah? Manipular datos. El que me diga, háblale a la computadora, lo saco. Entonces, si vamos a manipular datos, hay que entender qué tipos de datos existen. ¿Cierto? Obvio. Hay varios tipos de datos. Ahora sí. Cada lenguaje es diferente. JavaScript tiene pocos tipos de datos. Por ejemplo, lenguajes como Java. Java creo que tiene veintitantos. ¿Sí, Sharp también? Wow, si esos lenguajes tienen cantidad de tipos de datos. Un montón. Tienen texto chiquito, texto largo, texto muy grande, número chiquito, número... O sea, tienen muchos tipos de datos. Java Script tiene pocos tipos de datos. Pero los tipos de datos son eso. Los datos que vamos a manipular los agrupamos en diferentes tipos para saber qué es. Por ejemplo, miren, sin enseñarles la siguiente diapositiva. ¿Se acuerdan del ejemplo del puntaje en el videojuego? Ya. ¿Qué tipo de dato creen que va a tener esa variable? ¿Qué tipo de dato? Les pongo dos opciones. Ah, ya, miren, ya es el colmo. Les pongo dos opciones. ¿Texto o número? Número. Número, poesión. Es fácil, ¿ven? Y si yo quiero guardar el nombre del jugador para hacer un ranking de los jugadores que tienen más puntos, ¿qué tipo de dato sería? Texto. Ya ven, es fácil. ¿Ven que programar no es difícil? Veamos. Esto también es JavaScript. Bueno, acá no se nota. Acá hay un comentario. No se nota, pero yo les explico. No se preocupen. Miren, acá dice nombre Álvaro. Esto es texto. Los textos, creo que es universal en todos los lenguajes, se indican entre comillas. Esto es una variable. Esto ya saben. En esta variable estoy guardando el nombre Álvaro. Esto es un número. Edad, obvio, es un número. Ahora, los números se utilizan cuando vamos a hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, una duda común en un principiante es, por ejemplo, si tú estás programando una aplicación y vas a guardar la DNI del usuario, tal vez tú pienses en un dato numérico, porque son números. Sin embargo, generalmente no es la mejor idea, porque no vas a hacer operaciones. No vas a multiplicar la DNI por dos, por tres, dividirlas. Generalmente es un dato de texto. Pero eso lo vas a aprender con la experiencia. Lo que quiero que ustedes entiendan es que hay distintos tipos de datos y tú tienes que pensar. Por ejemplo, acá dice padre igual true. Esto se llama booleano o boolean. Los boolean tienen solo dos valores, true o false. Y son muy importantes. True es verdadero, false es falso. Son muy importantes porque nos permiten tener condiciones en nuestras aplicaciones, en nuestros programas. Por ejemplo, un usuario pone su contraseña y ponemos if, es decir, condición. Si la contraseña es correcta, entra. Si no, no entras. Te sale un mensaje de error. Entonces, justamente, este boolean es el que nos permite saber. Si es verdadero, entras. Si es falso, no entras. Entonces, acá dice let padre true. Significa verdadero, o sea, soy papá. Ahora, miren este. Aquí hay dos strings. Let hijos igual Sofía Alejandro, que son mis dos hijos. Miren, aquí he puesto dos datos, pero es una sola variable. Esto se llama array. Y son estructuras de datos porque no siempre guardamos un solo dato. ¿Se acuerdan que cuando les dije, si yo quiero todos los nombres de ustedes, puedo poner muchas cajitas, cada una para un nombre? ¿O puedo tener una sola cajita y meter todos los nombres ahí? Ese es un ejemplo de esto. Hago una sola variable y ahí meto muchos datos con una estructura. Esto se llama array. Se ponen corchetes y se ponen varios datos. Entonces, si no, yo podría poner hijo 1 igual Sofía. Hijo 2 igual Alejandro, ¿no? Pero como que es más práctico poner hijos y ya está. Esto se llama array. Y esto es un objeto. Un objeto tiene un identificador y un valor. El identificador acá es papá, mamá, hijos. Y miren, este es un dato que ustedes ya conocen. Una lista, un array. Esto es un objeto. Esto es un array. Hasta ahí. ¿Está claro? Si tienen alguna duda, con confianza. Dime. Ok. Es más complejo, es verdad. Pero pongámoslo así. ¿Hasta acá les queda claro? Perfecto. Un objeto siempre se denota con llaves. Desde que tú veas llaves, para empezar, es un objeto. Recuerden que esto es JavaScript. No necesariamente es igual en PHP o en otros lenguajes. Esto es JavaScript. Ahora, cuando tú veas llaves, piensa, esto es un objeto. Así sean llaves vacías. Aquí hay una llave y acá otra y dentro no haya nada. Sigue siendo un objeto, solo que un objeto vacío. Ahora, los objetos tienen una estructura. Su estructura es de parejas. El identificador está a la izquierda y el dato está a la derecha. El identificador acá es papá. Y este es un string. Esto es como si fuera una variable dentro del objeto, para ponerlo así. Si yo quiero luego buscar al papá, ¿saben cómo hago en JavaScript? Familia.papá. Entro a familia y luego dentro de familia busco papá. Si yo quiero a la mamá, busco familia.mamá. Bueno, esos son los tipos de datos. Sigamos. Funciones. Acá la cosa se pone interesante ya. Las funciones son la parte, creo yo, más importante de programar. Hasta ahora simplemente son datos. Tengo un dato, un nombre, un texto, un número. Pero la programación se hace bonita cuando hablamos de las funciones. Miren la imagen que les he puesto ahí. Es la imagen de un recetario. Una función, para ponerlo en sencillo, ¿se acuerdan cuando les dije hace rato que si te dicen que la programación es hablar con la computadora y comunicarte telepáticamente, te mueres? Entonces, si yo me pongo a explicarte las funciones en formas complejas, también va a explotar tu cerebro. No porque sean tontos, sino porque es algo nuevo para ustedes. Entonces, yo no puedo ponerles algo complejo. Piensen en las funciones como recetas. Por ejemplo, tú quieres cocinar un arroz con pollo por el de la madre. Nunca has cocinado un arroz con pollo en tu vida. ¿Qué es lo primero que haces? Buscas una receta. Y la receta tiene ingredientes, tiene unos pasos a seguir y hay un resultado esperado. No siempre, pues, obtienes ese resultado, pero hay un resultado esperado. Un arroz con pollo bien sabroso, ¿no? Ok, entonces, piensa. Esos ingredientes son los datos de entrada. La receta, los pasos que hay que seguir, es la función. Y el resultado esperado son los datos de salida. O sea, Input, Output. Deben haber escuchado eso alguna vez. Datos de entrada, Input. Datos de salida, Output. Porque miren ustedes. Paso uno, creo que eso tiene, sí, sí tiene su puntito. Paso uno, los ingredientes. Esos son los datos de entrada. Si han visto en algún lugar I.O., como Google I.O., esa I.O., son de Input, Output. Que es la base de la programación. La base, ¿se acuerdan qué es la programación? Manipular datos. Hoy día van a soñar con esa frase. Manipular datos. Entonces, datos de entrada, Input. Datos de salida, Output. En el medio, se manipularon. Vamos a suponer que tu función es sumar. Tus datos de entrada son 1 y 2. ¿Cuál será tu dato de salida? ¿Canto tardan? Tu función es sumar. Tus datos de entrada son 1 y 2. ¿Cuál es tu dato de salida? 3. Ya pues, es fácil. Ya ven, ya saben programar. Ya saben programar. Listo. Tus ingredientes en tu receta son tus datos de entrada. ¿Cierto? La receta es la función. La lista de pasos. Ahora, esto de acá, bueno, ahí es, ese ícono representa que se está cocinando. Es decir, ejecutar los pasos de esta receta. Porque aquí es también algo donde se confunden mucho los principiantes. Yo caí mucho en eso. Cuando tú declaras una función, la estás declarando. Estás escribiendo los pasos. Pero no hay nadie que la esté ejecutando. Una cosa es los pasos a seguir. Y otra cosa realmente es realizar los pasos. Una cosa son los pasos. Y otra cosa es realizar esos pasos. En programación, esto es declarar la función. Y esto es ejecutar la función. ¿Sabes por qué? Porque lo chévere de las funciones es que nos permiten crear mini programas reutilizables. Por ejemplo, la función de sumar. La puedo reutilizar muchísimas veces. ¿O no? Cada vez que quiera sumar, uso mi función de sumar. Vamos a suponer que tengo una función que hace lo que les dije hace un rato. Busca entre toda una lista de usuarios. Busca aquí en cumpleaños hoy. Y nos devuelve su resultado. Y nos dice, hoy cumpleaños tal persona. Esa función la puedo reutilizar muchísimas veces. En cada evento podría reutilizar la misma función. Pero tú sabes, igual que en la cocina, que un chef tiene su receta del arroz con pollo. Otro chef tiene otra receta del arroz con pollo. Otro le echa chocolate. El otro le echa azúcar. No se locuras hacen, ¿cierto? Igual, cada programador tiene su estilo. Cada programador va a tener su forma de declarar sus funciones, su estilo, su propia forma de hacerlo. Eso ya viene por el lado de estilos y por el lado de paradigmas. Esos son temas ya más avanzados. Entonces, luego es ejecutar la función y este es el resultado esperado. El platillo, la comida. Eso es funciones. Y toda la programación se basa en funciones. Vamos a poner el ejemplo de código. Miren, let user Freddy. Está tomando fotos. Ya saben qué es esto, ¿cierto? Ustedes ya saben qué es esto. ¿Qué es? Una variable que está guardando un tipo de dato. Texto. Perfecto. Esto es una función, miren. ¿Qué está haciendo esta función? Esta función se llama sayHello. Es decir, decir hola. Esta función recibe un dato de entrada. Función y entre paréntesis van los datos de entrada. Es decir, los datos que esa función necesita. Sin esos datos no puede trabajar porque necesita esos datos. Por ejemplo, la función sumar. Si tú no le pasas números, pues, ¿qué va a sumar? Lógico. Entonces, esta función sayHello dice bienvenido a alguien. ¿Pero quién es ese alguien? Este. Este es el dato de entrada. ¿Ok? ¿Y qué retorna? Este return nos dice que está devolviendo algo. Está entregando un nuevo valor. Acuérdense. Datos de entrada, datos de salida. O datos retornados, datos de retorno. Cada vez que tú escuchas retorno en programación es eso. Lo que una función devuelve. Entonces, está retornando un string, un texto. String es texto en programación. Cada vez que diga string, es texto. Entonces, está retornando bienvenido más el nombre. Este más, cuando es con texto, junta los textos. No los suma como números. Los junta. Eso se llama concatenar. Entonces, luego digo, esta es la receta. ¿Se acuerdan? Es decir, esto. No la estoy ejecutando. Solo es la receta. Ejecutar es ejecutar la función. Cocinar. ¿Se acuerdan eso? ¿Está clara la diferencia? Bien, entonces, aquí solamente estoy declarando la función. No la estoy ejecutando. Acá en la línea 7 la estoy ejecutando. ¿Me entienden? User. Le paso el dato de entrada. ¿Y qué es user? Ready. Entonces, ¿qué devuelve? Bienvenido, Freddy. ¿Ven que no es difícil programar? Dime. Lo que pasa es que say hello es una función. Mira, cada vez que ustedes vean paréntesis, es una función. Y es aquí, de la línea 3 a la línea 5, todo este bloque, es la declaración de la función. Es como la receta. Y esto lo puedo usar muchísimas veces. Más adelante puedo poner say hello, Álvaro. ¿Cómo te llamas tú? Andrea. Say hello, Andrea. O sea, lo puedo usar muchas veces porque ya tengo mi función guardada. Ya está guardada. La puedo usar cuantas veces me dé la gana. Entonces, en la línea 7 la estoy ejecutando. La estoy utilizando. ¿Cómo utilizo una función? Su nombre con paréntesis. Y entre los paréntesis le paso los datos de entrada. Sigamos. Condicionales. ¿Qué sería de la programación sin condicionales? Todo se iría por un solo camino. Las condicionales permiten bifurcar un programa. Llevarlo por un lado o llevarlo por otro. Miren. Dice acá. Let user. Este es un objeto. Ustedes ya saben. Este es un objeto. Let user. El usuario se llama Álvaro. Tiene 38 de edad. Y padre true. ¿Qué cosa es true? Un boolean. Que puede ser solo true o false. Esto no es texto. No es texto. Mucho cuidado. Ahora, si yo lo pusiera entre comillas, sí sería texto. Ese es un error muy común de los principiantes. ¿Lo ven? True entre comillas. Y hasta les hacen trampas así, ¿no? True entre comillas. True o false. O le ponen false entre comillas. Sí, false entre comillas es true. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí termina. Es así nada más. Sí, porque ahí termina. O sea, digamos que las comas van entre valores. O sea, entre este y este lo separa una coma. Entre este y este lo separa una coma. Y como acá no hay más, pues no hay que separar nada. Así. ¿Esto qué es? Un objeto. Vamos a hacer una condicional. En esa condicional vamos a preguntar si este usuario es padre y puede entrar a la reunión de padres. Si no es padre, ¿para qué va a entrar? Entonces, miren, es muy fácil. If. ¿Qué cosa es if? Sí en inglés. Sí, entre paréntesis, pasamos la condición. User.padre. User.padre. ¿Qué cosa es user.padre? True en este caso. Podría ser false, claro, pero en este caso es true. Entonces, si user.padre me devuelve true, le digo welcome. Esta es una función, miren los paréntesis. Se supone que es una función que yo ya declaré antes. Las funciones pueden tener los paréntesis vacíos también. Pero también podría decir welcome user.padre. Como la función de hace un rato. Como esta, say hello user, ¿no? Entonces estoy diciendo, se supone que en algún lugar de mi programa está la función welcome guardada. En algún lugar está. Y la estoy reutilizando nada más. Y digo else. Else significa si no. O sea, si eres padre, bienvenido. Si no eres padre, you are not father. Es otra función, miren los paréntesis. Y se supone que esta función en algún lugar de mi programa, que debe ser muy largo, debe tener cientos de líneas, está declarada. Y así es sencillo. Eso es una condicional. Y por último, los ciclos. Y con esto terminamos. Con esto ya van a poder programar. Vamos a hacer un programa ahorita, aunque no lo crean. Miren la flechita. Ciclo es repetir algo una y otra vez. Si a ti te ponen a repetir algo una y otra vez, ¿qué va a pasar? Te vas a cansar y vas a cometer errores. Ese es el problema con los humanos. Pero las computadoras son excelentes haciendo cosas muchas veces. Una y otra vez, una y otra vez. No piden descanso, no piden gratificación, no piden vacaciones, no se enferman. Lo pueden hacer una y otra vez. Son como nuestros esclavos. Le decimos, oye, haces tú un millón de veces. Y la computadora lo hace. De que va a demorar según la potencia de la computadora. Hay computadoras más veloces, esa es otra historia, ¿no? Pero eso es lo chévere. Miren, en este ejemplo tenemos un array, una lista de profesores. Alexis, Beto, Daniel, John. Y vamos a hacer un array para mandar a consola. La consola es una pieza del navegador que nos muestra datos. No se compliquen con eso. Si no saben qué es la consola, no se compliquen. Solamente síganme la corriente. Esto escribe datos en consola. Entonces, miren, estoy haciendo un for. Un for es una forma de hacer un ciclo en programación. ¿Qué cosa es un ciclo? Repetir algo muchas veces. Entonces, lo que está entre llaves, entre esto y esto, lo que está, esta línea 4 en otras palabras, pueden haber más líneas, ¿ah? Puede haber 3, 4, 10, 20 líneas. Pero lo que está entre llaves es lo que se va a repetir varias veces. ¿Cuántas veces? Eso depende de lo que pongamos nosotros en los paréntesis. Es lo que pongamos en los paréntesis nos va a determinar cuántas veces se va a repetir. Si tú cometes un error acá, terminas con un bucle infinito, un loop infinito, un ciclo que nunca termina. Ponle, imagínate que tú le digas, i igual a 0. Miren, estamos declarando una variable i igual a 0. ¿Para qué i? Para que sea la variable que cuente cuántas veces va repitiendo el ciclo. Si yo quiero que repita 100 veces como Bart Simpson, escribir 100 veces no me voy a portar mal. Entonces, ¿qué hago? Le pongo una variable i igual a 0, que es el contador. El i es el contador. Y luego digo, i va a ser menor que algo. ¿Por qué? Porque ahí se va a detener. Cuando esto ya no se cumpla, se detiene. ¿Qué cosa es teachers.length? Teachers es esto. Length es una propiedad que me dice cuántos valores hay adentro. Entonces, me dice i menor que teachers.length. Es decir, cuando esto ya no se cumpla, cuando esto devuelva false, es decir, un boolean, ¿Se acuerdan? Todo está conectado. Cuando esto devuelva false, el ciclo va a terminar. ¿Y qué cosa es esto? Esto le aumenta a cada, ahí, uno cada vez. Cada vez que regresa. O sea, hace esto, luego regresa. Hace esto, luego regresa. Hace esto, luego regresa. Entonces, cada vez analiza si esta condición se cumple o no. Cuando se cumple, ya no vuelve a repetirse. Pero esto es vital. Porque esto le aumenta al contador. ¿Te imaginas si te olvidaras esto? Nunca terminaría. Se agota la memoria RAM, tu equipo se bloquea, se cuelga. En serio, no es broma. Y quien haya estado estudiando programación y haya hecho un bucle infinito, sabe. ¿Sabes lo que es que la máquina se te cuelgue? Entonces, es muy importante que tenga una condición de salida. Porque si no, el ciclo nunca termina y estamos en problemas. En este caso, estoy usando un ciclo para recorrer los profesores y darles la bienvenida. Pero, por ejemplo, podríamos hacer un ciclo cuando entras a Facebook y pones amigos y salen toda tu lista de amigos. El sistema busca toda la lista de amigos, hace un ciclo, los recorre y empieza a imprimir en pantalla todos tus amigos. O todas tus fotos, o todas tus películas favoritas en Netflix, etc. Los ciclos están en todas partes. Entran a YouTube y salen un montón de videos tendencias. ¿Cómo? Por un ciclo. Encuentra los videos tendencias, hace un ciclo, los recorre y empieza a imprimirlos en pantalla. Eso es genial. Las computadoras son expertas haciendo cosas muchas veces. Cientos, millones, miles de millones de veces. Se acabó. Vamos a hacer nuestro primer programa. ¿Qué pasa si el mouse está en la computadora? Lo que pasa es que más, más, es cierto, parecen dos signos, pero realmente es uno solo. O sea, más, más es algo que llamamos operador. Ese operador lo que hace es aumentarle en uno. Si tú le pones más solito, te va a dar un error. ¿Por qué? Porque ese más requiere otro valor al lado. Por ejemplo, uno más dos, igual a tres. El más es un signo de suma y necesita dos valores. Y el más, más es un signo de incremento. Es aumentar en uno. Eso significa más uno. Cada vez más uno, cada vez más uno, cada vez más uno. O sea, esto es igual que ponerle y más uno. Como ven, es entender los conceptos. Muchos me han hecho preguntas, pero me han hecho preguntas de qué? De código. Yo no recuerdo a alguien de ustedes que me ha hecho preguntas de conceptos. Todos los que han hecho preguntas han sido de código. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Por qué esas llaves? ¿Por qué ese punto? ¿Cierto? Con todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a crear nuestro primer programa. O sea, no nos vamos a caer en la teoría. Vamos a hacer un programa ahorita. Muy básico. No podemos hacer algo complejo. Pero van a ver que todo lo que les he explicado va a tener sentido ahorita. Miren. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se va a tratar nuestro programa? Nuestro programa va a detectar quiénes de los que se inscribieron a este Meetup asistieron. Voy a escribir acá primero un array. Ustedes ya saben qué es esto. Inscritos. Esto es un array. Vamos a suponer que se inscribió Freddy, que se inscribió Carlos, que se inscribió Sandra y que se inscribió, por ejemplo, María. Listo. Tenemos cuatro inscritos. ¿Listo? ¿De dónde sacamos esos inscritos? No nos los inventamos. O sea, vamos a suponer una situación real. En una situación real, ¿de dónde sacaremos esos inscritos? Del formulario. Leemos el formulario y tenemos los inscritos. Muy bien. Ahora, LED asistentes. ¿De dónde sacamos los asistentes? Bueno, suponemos que en la puerta tenemos un check, ¿no? O tenemos una persona que toma la lista, no lo sé. Ya, de ahí sacamos. No son datos que nos inventamos. Vamos a suponer... Vamos a suponer que en este caso llegaron al Meetup Freddy, Sandra y María. Carlos, por alguna cosa de la vida no pudo llegar. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos es hacer un match. Es decir, oye, ¿cuántos inscritos asistieron? O sea, tenemos que recorrer esta lista de inscritos o esta lista de asistentes, cualquiera de las dos, y chequear si está en la otra lista. Y devolver los valores que estén, que coincidan. Recuerdan, datos de entrada, datos de salida. Los datos de entrada son esto y esto. Y los datos de salida, los que coincidan. Muy bien. Veamos. Para eso hacemos un for. Let i, que es nuestro contador, ¿se acuerdan? Let i igual a cero, punto y coma, para separar, luego viene la condición. Y menor que algo, para que se detenga en algún momento, si no, no se detiene. Vamos a recorrer la lista de asistentes o la lista de inscritos. ¿Cuál recorreríamos? La de inscritos, ¿cierto? Recorremos toda la lista de inscritos y luego buscamos si está entre los asistentes. Ok. Entonces, inscritos, punto, length, que es la cantidad de inscritos. Está bien escrito, yo tengo problemas de lenguaje. Y luego, luego escribo con una letra que no es y un fondo. Y luego un i++, como ustedes saben, para, bueno, sin espacio, para aumentar el contador. Y que el contador en algún, que el ciclo en algún momento salga. Muy bien. Ahora, ya estoy acá adentro. Y lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Let inscrito. Miren, dentro del ciclo voy a crear una variable. ¿Se puede hacer? Sí. Dentro del ciclo. ¿Para qué? Para obtener el valor en ese momento. Recuerden, ¿qué cosa es el ciclo? Algo que se repite. Entonces, en la primera iteración va a ser Freddy. En la segunda va a ser Carlos. En la tercera va a ser Sandra. En la cuarta va a ser María. ¿Cierto? Esto puede tener miles. Acá es fácil, son cuatro. Pero en la vida real, en un programa real, esto puede tener miles o cientos de miles. Entonces, para guardar ese valor, creo una variable interna. Y esto va a ser inscritos. Y, ya, esto no les he explicado, pero es fácil, miren. ¿Qué cosa es Y? Es este contador, ¿cierto? Y dentro de un array, cada elemento tiene un número que lo identifica, que comienza en cero. Este es cero, este es uno, este es dos y este es tres. Por eso es que siempre cuando contamos comenzamos en cero, para poder igualar a las listas. Entonces yo digo inscritos Y. Es decir, la primera vez va a ser inscritos cero. La segunda vez, inscritos uno. La tercera vez, inscritos tres y así. Entonces, miren. Por ahora voy a devolver a consola inscrito. Devolvamos a consola inscrito. Acá hay una consola. Déjenme, ¿dónde estás? Ya lo vi. Acá, consola. Miren. En la consola, ¿qué me imprimió? Freddy, Carlos, Sandra, María. Hasta ahí. ¿Se entiende? Estoy haciendo un ciclo. Estoy guardando en una variable el valor en ese momento y lo estoy mandando a la consola. Miren. Freddy, Carlos, Sandra, María. Los mismos que están acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer es saber si ese inscrito está en asistentes. Entonces hagamos esto. if, una condicional, if asistentes.includes. ¿Qué cosa es includes? Es un método que me permite chequear si un valor está dentro de un array. Entonces, inscrito. ¿Se entiende hasta ahí? Este includes, sí, no lo han visto nunca. No importa. Esto es algo que está en el lenguaje. Ya lo van a aprender. Pero este includes detecta, me devuelve true, si este valor inscrito es parte de asistentes. ¿Qué cosa es inscrito? Inscrito es un valor que varía. La primera vez es Freddy, la segunda vez es Carlos, la tercera vez Sandra, la cuarta vez María. ¿Sí? Entonces va a ir buscando. Oye, Carlos está en asistentes, Freddy está en asistentes, Sandra está en asistentes. Va a ir buscando cada vez. ¿Listo? Entonces, si esto es verdadero, va a pasar algo. Entonces, console.log inscrito. Acá me da un error. Ah, no. Ya está. Freddy, Sandra. Ok. María, me faltó. Es que María tiene tilde acá. ¿Ven? ¿Vieron? Freddy, Sandra, María. Acá tiene tilde. Ya, esos son detalles que los van a aprender con la práctica. A veces hay que convertirlos a caracteres estándar, mandarlos a uppercase porque algún usuario escribe en mayúculas, otro en minúculas. Esas son cosas que en la práctica se aprenden. Yo quiero que entiendan la lógica. No se mareen en esas cositas. Pero, ¿vieron cómo se imprimió? Entonces, vamos a hacer algo muy chévere. Vamos en HTML a hacer lo siguiente. H1. Meetup. Editing. Bienvenidos. Bienvenidos al mitad. Listo. Y ahora, acá, vamos a hacer un div y le vamos a poner ID. Users. Listo. ¿Por qué? Porque ahora ya no voy a imprimir en consola. Voy a imprimir en la misma página web. La lista de usuarios. Yo ya tengo la lista de usuarios. Acá está. Entonces, lo que voy a hacer, ¿saben qué es? Escoger este elemento users. ¿Cómo se coge? Así, miren. Document, que es el documento de la página web. GetElementById, que es obtenerlo por su ID. Y le pongo, hay muchas formas de hacerlo. Le voy a hacer la más fácil del mundo. InerHTML. Y le vamos a meter lo siguiente. Bienvenido. Inscrito. Eres el número. Y, no, no es sí. Ahorita van a ver que no es sí. Necesitamos una variable intermedia. Pero ahorita les voy a mostrar por qué. Eres el número tres, dice. Bienvenido, María. Eres el número tres. ¿Qué pasó acá? Ahora, en primer lugar, estas ya son cosas que se aprenden programando. Este documento de GetElementById es mejor que esté por fuera. Porque en cada ciclo estoy haciendo un document, GetElementById. Es una locura. Const, o bueno. Const, ahí está. Por afuera. Ahora simplemente lo llamo. ¿He puesto users? Ah, ok. Muchas gracias. Ahora, miren que he puesto una constante. Generalmente se acostumbra a poner constantes en GetElementById porque se asume que no van a cambiar. ¿No? Entonces, ya está. Pero miren. Miren qué pasó. Bienvenida. Bueno, vamos a quitarle el bienvenido. Vamos a decir, gracias por asistir. Asistir. Asis. Ya ven que tengo problemas de lenguaje. Tu número, tu número es, ya está. Y esto nos sirve para entender por qué la gente se frustra en programación. Miren, gracias por asistir, María. Tu número es 3. ¿Cómo va a ser 3? Y aquí es donde nos empezamos a frustrar. Maldita sea, no sirvo para esto. ¿Por qué? Yo lo había hecho bien. ¿Sabes qué está pasando? Alguien dijo por ahí que se está sobreescribiendo, ¿no? Se está sobreescribiendo. Le estoy poniendo igual. Es decir, en cada iteración le estoy poniendo el último. Entonces, primero decía Freddy. Luego decía Carlos. Y al final dijo María. Cada uno sobreescribe el anterior. Por eso es que solo quedó el último. Acá lo que tenemos que hacer es más igual. Y ahora vamos a ponerle un P. Le añade. O sea, mira, ¿ves? No sobreescribe. Le agrega. A lo que ya había antes, le agrega. Pero el igual simplemente reemplaza lo que había por otro valor. Y miren ahora ya. Pero ahora, Freddy, tu número es 0. ¿Qué? Sandra, tu número es 2. ¿Qué? Y vuelve la frustración y decimos, maldita sea, yo no sirvo para esto. Esto es horrible. ¿No? ¿Por qué sale 0? Debería salir 1, 2, 3, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque este I, este I es su posición en inscritos. No es su posición en asistentes. ¿Cómo resolvemos esto? Sí, podrías hacerlo, pero no va a funcionar. Mira. Mira. I más 1. Ahora nos devuelve 1, 3, 4. Le sumó 1, claro, pero no resuelve el problema. Y con esos problemas nos enfrentamos todos los días cuando programamos. ¿Cómo resuelvo esto? Voy a crear acá una variable llamada number. Y la voy a igualar a 0. Voy a inicializar aquí, dentro del ciclo, o en realidad dentro del ciclo es un error. Tiene que ser fuera. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que el ciclo se repita va a volver a ser 0, va a volver a ser 0. Entonces tiene que ser fuera. Let number igual a 0. O let número. Pero una cosa en programación es poner el nombre de las variables, el nombre que represente lo que van a ser. Number es muy general, no sé qué hace, ¿no? Número inscrito. Perfecto. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, aquí dentro de if, ¿no? Número inscrito. Más, más. ¿Cierto? O sea, si cumple esta condición, recién la aumento. Y luego, aquí en vez de if, pongo número inscrito. ¿Ah? ¿Se entendió? Por su cara parece que nadie entendió. Y esto va a quedar grabado, así que pueden volverlo a repasar. Pero fíjense qué importante es entender los conceptos. Si yo me hubiera, no les hubiera explicado los conceptos y hubiera dicho, en llave escrib las variables se declaran con let, en tu mente hubiera dicho, ¿qué diablos es una variable? Esto es un array y esto es una condicional y la función tal y tú, entonces es una condicional. ¿Sí? Todo esto que ustedes están viendo, lo pueden hacer ustedes en Python, en PHP, en Java, en cualquier lenguaje. La lógica es la misma. Va a variar que en Java las variables se declaran de otra manera, en PHP de otra forma, pero la lógica es absolutamente idéntica. Y eso es. Aprendimos a programar. Gracias. Gracias.